La Alcarria Alta, como el resto del país, se prepara estos días para vivir con pasión la Semana Santa. Una festividad que, como siempre, está marcada por la tradición. Buena prueba de ello son los Soldados de Cristo de Budia o la representación de la pasión viviente de Trillo. La hermandad de los Soldados de Cristo data del siglo XV y desapareció en los años 50, recuperándose en el año 2001. Su cometido es la custodia del sepulcro y monumento del Señor. Estos soldados visten traje de pana negro, sombrero de ala ancha del mismo color, una banda roja con un corazón de Jesús a la altura del pecho y una lanza de gran tamaño que lleva en la punta grabadas alegorías del escudo de Budia. Las obligaciones de los Soldados de Cristo arrancaron el pasado domingo de Ramos, fecha en la que se reunieron para establecer el orden de servicios de Semana Santa. A partir de las cinco y media de la tarde del Jueves Santo, han de montar una cerrada guardia en torno al sepulcro de Nuestro Señor. También destacan la escena del triunfo de la cruz sobre las lanzas. En esta escena, que se desarrollará en la mañana del domingo de Resurrección, todos unidos en círculo y el abazo en el centro levanta una cruz, y los soldados levantan sus lanzas. Antes, el viernes santo, a partir de las once de la noche, Budia acogerá la procesión del silencio, en la que se sustituye el alumbrado eléctrico del recorrido por antorchas. Y el sábado santo, el párroco prenderá el cirio pascual a las puertas del templo antes de la bendición del agua de la pila bautismal y la celebración de una santa misa. Por su parte, Trillo celebra durante este 2013 su vigésima representación de la pasión viviente. Con motivo de este aniversario, el ayuntamiento hará entrega de un detalle a todos los participantes. Los actos de la Semana Santa comenzaron el pasado domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y se retoman este jueves santo, a partir de las cinco y media de la tarde, con la misa de la cena del Señor y procesión. A partir de las diez y media de la noche, está previsto que arranque la vigilia de adoración ante el Santísimo. Un día más tarde, el Viernes Santo, a partir de las once de la mañana, llega uno de los momentos culminantes de la Semana Santa Trillana con la representación de los juicios contra el Señor y el Villacruces de la mano de los vecinos del pueblo. Muchas otras poblaciones de la Alcarria Alta cuentan estos días con un amplio programa de actividades en torno a la Semana Santa. Cifuentes, a partir de las siete de la tarde de este Jueves Santo, celebran la Eucaristía de la Cena del Señor, seguida por una procesión. El Viernes Santo, a partir de las doce y media del mediodía, las calles del municipio serán testigos del Villacruces. Después, a partir de las siete de la tarde, se celebrará la Pasión del Señor, seguida del Sermón de la Soledad a las diez de la noche, y después, una procesión. El sábado, desde las diez y media de la noche, se desarrollará la Vigilia Pascual, y ya el domingo, la Eucaristía de Pascua a partir de las doce y media del mediodía, seguida de la procesión del encuentro. Posteriormente, se vivirá la Quema de Judas. Se trata de un muñeco de trapo que se quema en la plaza como símbolo de purificación. La localidad disfruta, desde el año 2008, de la Cofradía de la Santa Veracruz, un colectivo que nació en el siglo XVI, pero que desapareció hace un siglo. Como cada año, esta cofradía partirá en procesión desde la Iglesia de la Ermita de la Soledad, con una imagen de la oración en el huerto a hombros. Los hermanos de esta cofradía van revestidos con una túnica morada, ceñida con un cíngulo blanco, capa y capirote de color blanco y guantes. Pareja presenta para esta Semana Santa, numerosas actividades culturales y deportivas paralelas a los tradicionales actos de estas fechas. Así, de jueves a sábado, el frontón multiusos de la localidad acogerá la celebración de diversos campeonatos de frontón, fútbol sala y pádel. Dentro de los actos puramente religiosos, el jueves santo, a partir de las siete y media de la tarde, se celebrarán los santos oficios y la procesión, y la hora santa, en este caso, a partir de las once de la noche. El viernes a las doce y media del mediodía, se iniciará el Viacrucis, para ya por la tarde, celebrarse de nuevo los santos oficios, y desde las once y media de la noche, la procesión del silencio. Veinticuatro horas más tarde, se celebrará la Vigilia Pascual, y el domingo, desde las doce y media del mediodía, la tradicional procesión del encuentro y la Santa Misa. Posteriormente se desarrollará la Quema de Judas, en la Plaza de Ambas, acto declarado de interés turístico provincial. Por su parte, Brihuega celebra, desde las siete de la mañana del jueves santo, la Santa Cena, en el convento Cistercense de Santa Ana. Ya por la tarde, se reproduce este acto en la Iglesia de Santa María, para, a partir de las diez de la noche, dar inicio a la procesión del silencio y el rezo del Viacrucis. El viernes santo, al mediodía, se celebrará la procesión de los pasos, la celebración de la pasión, a partir de las cinco de la tarde, en el convento Cistercense de Santa Ana, y una hora más tarde, en la Iglesia de Santa María de la Peña. A las nueve y media de la noche, está previsto que arranque la procesión de la Soledad y Santo Entierro, un acto que se cerrará con la clásica tamborrada. Los actos en Brihuega finalizarán el domingo de Resurrección con dos santas misas. La primera, a partir de las doce y media del mediodía, en la Iglesia de Santa María de la Peña y la segunda, a partir de las ocho de la tarde, en la Iglesia de San Felipe.